Juguentes de antaño se ofrecen en una feria denominada de los deseos que se encuentra en el campo de Marte en el distrito de Jesús María. Una muy buena alternativa para que usted pueda adquirir regalos en esta Navidad. Recordar es volver a vivir. Quien no ha jugado con trompos, carros de madera, muñecas de trapo, ollas de arcilla, entre otros. Aquellos años maravillosos pueden ser revividos al obsequiar este tipo de juguetes a los engreídos del hogar en estas fiestas. No son tóxicos y los niños realmente juegan. No son productos importados, hechos por los mismos artesanos. Yo creo que han sido unos juegos sanos. Hoy en día los niños solamente están en el Internet. Estos juguetes preferidos por los menores, entre 3 a 10 años, no son tóxicos para la salud. Los precios de estos juguetes están al alcance de los bolsillos. Los costos son de 2 soles, 3 soles, 5 soles, lo máximo 10 soles, ¿no? Los costos son bajísimos, ha tenido mucha acogida y espero que para los próximos años que siga creciendo más y que sigan comprando nuestra artesanía peruana. Regala estos juguetes saludables y sencillos a un niño para que valoren la mano de obra de los artesanos. El punto de venta está en la décima quinta feria de los deseos en el Campo de Marte en Jesús María. La feria estará abierta al público hasta el 12 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!